Saludamos también a nuestros amigos, por supuesto, a nuestro hermano, amigo Pedro Anderson y Noé, también radicados allá en Texas, dicen que el Señor nos bendiga entonces a nuestros hermanos, así que un saludo especial para cada uno de ustedes desde Lineales, eso, así que bendición entonces para cada uno de ustedes de nosotros, vamos con estos temas, ¿verdad? Y con eso también agradecemos también la confianza de la familia, es un honor y un placer servir al Rey de Reyes y Señor de Señores y que su corazón se llene a través de la música que le dedicamos a nuestro Padre Todopoderoso, vamos con esto para alabar y glorificar al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me voy con él, a la Nueva Jerusalén Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él Me voy con él, me voy con él A la Nueva Jerusalén Me voy con él, me voy con él A la Nueva Jerusalén Me voy con él, me voy con él A la Nueva Jerusalén Renovando vidas No un fío De Cristo Un marido de jubilón Un grito de victoria ¡Eh, eh, 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 eh! Y este coro dice ¡Me voy con él! Díselo con alta voz Me voy con él Me voy con él Me voy con él A la Nueva Jerusalén Me voy con él Me voy con él ¡Hey, hey, 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 hey! Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos al Rey de Reyes, Señoras y señores en esa noche. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Vamos a ver, ¿cuántos quieren seguir cantando en esa noche? Que levanten la mano hacia arriba. Solamente los que quieren seguir cantando a nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a nuestro hermano Domingo Marroquín. Bendiciones en el Señor. A nuestro hermano Juan C. Por supuesto, los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos cantando, alabando al Rey de Reyes, Señoras y señores. ¿Cuánto dicen? ¡Amén! ¡Oye! ¿Y eso te va a medanzar? ¡Y eso te va a medanzar! ¡A ver, levantando las manos de arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso! David y Ludo Israel, bailaba delante de David. David y Ludo Israel, lanzaba con todas sus piezas. David y Ludo Israel, bailaba delante de David. David y Ludo Israel, cantaba y tocaba sin tarazón. Con saltirón, bandirón, bandirón, sin balos y trocita. Con saltirón, bandirón, sin balos y trocita. Con la mano arriba, con la mano abajo, una vueltecita y todos tus riquitos. Con la mano arriba, con la mano abajo, una vueltecita y un grito de victoria. David y Ludo Israel, bailaba delante de David. David y Ludo Israel, y todo Israel, iba delante de Dios, cantando y bailando, con todas sus fuerzas. David y Ludo Israel, bailaba delante de David. David y Ludo Israel, danzaba con todas sus fuerzas. David y Ludo Israel, cantaba y tocaba sin tarazón. Con saltirón, bandirón, sin balos y trocita. Con saltirón, bandirón, sin balos y trocita. Con la mano arriba, con la mano abajo, una vueltecita y todos tus riquitos. Con la mano arriba, con la mano abajo, una vueltecita y un grito de victoria. A ver, levantando la mano hacia arriba, 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 eso. Con saltirón, bandirón, sin balos y trocita. Con saltirón, bandirón, sin balos y trocita. Con la mano arriba, con la mano abajo, una vueltecita y todos tus riquitos. Con la mano arriba, con la mano abajo, una vueltecita y un grito de victoria. Con la mano arriba, con la mano abajo, una vueltecita y todos tus riquitos. Con la mano arriba, con la mano abajo, una vueltecita y un grito de victoria. A ver ese grito de júbito Y ese grito de victoria Eso, que bonito, que bonito Es para el señor Amén Les regalan fuertes palmas al todo poderoso en esta noche Eso, así que nuevamente saludamos a toda la familia Les deseamos lo mejor de lo mejor Que Dios los siga bendiciendo de gran manera Nuestros hermanos que están radicados allá en la Unión Americana También les deseamos que Dios los bendiga En la salud y en el trabajo Así que, vamos de nuevo entonces, vamos a ver eso Un ángel Y un igual Y para el señor Y para toda la juventud Miramos a justa El señor lo proteja Y tú eres un día 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 No debería ni vivir ni morir del pecado mortal Jesús en la vida, Jesús en la muerte Tú para siempre amaré Ángel del Señor, protégenos a donde quiera que vayamos En ti doviamos maestro bueno Gracias por todo tu amor Ponte el agua atrás, mi dulce, tu familia No, no, no me desaparece, ni de noche, ni de día No debería ni vivir ni morir del pecado mortal Jesús en la vida, Jesús en la muerte Y en luz para siempre amén Ángel de la guarda, mi dulce compañía No me desampares, ni de noche, ni de día No me dejes solo, que me perdería Ni vivir, ni morir del pecado mortal Solo Jesús en la vida Te amo Jesús con todo mi corazón Pero cuando miras, no yo De Cristo, adorándote Esta es la otra Cristo Jesús por supuesto Muchas bendiciones Yo creo que es imposible que Cacatá aplausos Porque Tajanqui van a disfrutar Ese sagrado pastelito Pues buen provecho para todos Muchas bendiciones En especial a la familia que están allá A la familia Oche Chocol Gracias que por ustedes Estamos acá disfrutando el gozo del Señor Muchas bendiciones también A todos los televidentes de Guineal Estéreo Allá en Estados Unidos Vamos a proseguir con más alabanza Dice, es bueno dar gracias al Señor Este canto lo hemos tomado en el Salmo 92 Lo más nuevo de la unción de Cristo Y si cojones que van a obtener con un disco El precio es de 25 quetzales Así que vamos a cantar con mucho gozo Con mucha paz Y eso dice así Y esto es El Salmo 92 Es bueno dar gracias a Dios Honor y gloria para ti Rey de Reyes Señor de señores Porque no hay otro santo fuera de ti Es bueno dar gracias a Dios Y celebrar tu nombre Dios Santísimo Señor Proclamar tu amor por la mañana Y tu fidelidad Durante la noche Fue feliz señor con tus acciones, es la cual vela tobra de tus manos Cuán grandes son tus brazos señor, cuando juntos son tus besamientos Fue feliz señor con tus acciones, es la cual vela tobra de tus manos Cuán grandes son tus brazos señor, cuando juntos son tus besamientos Honor y gloria para ti señor, que lavado sea tu nombre Para ti sea nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras fuerzas Y es bueno dar gracias a Dios Es bueno dar gracias a Dios, y celebrar tu nombre Dios Santísimo Señor Proclamar tu amor por la mañana, y tu fidelidad durante la noche Cuán grandes son tus brazos señor con tus acciones, es la cual vela tobra de tus manos Cuán grandes son tus brazos señor, cuando juntos son tus besamientos Cuán feliz señor con tus acciones, es la cual vela tobra de tus manos Cuán grandes son tus brazos señor, cuando juntos son tus besamientos Tu sopa desired un maligno a la luz Cuán grande es tu corazón, tú mismo cut недaca Tu kaldo con tus besillos ¿Y si observa tu답os? Hey, shh! Hey, shh! Cuán profundo son tus pensamientos Renovando vida La unción De Cristo Adorándote Que lindo, que lindo es cantar al Señor en esta noche Dicen gloria a Dios Dicen amén Cuérdense los aplausos a nuestro Señor Jesucristo Seguimos cantando, alabando a nuestro Señor Jesucristo Porque para Él se merece toda honra Todas las exaltaciones que nosotros hacemos Es para nuestro Señor Jesucristo Amén Dicen gloria a Dios Dicen amén Vamos a seguir cantando, alabando Al Rey de Reyes, Señor de Señores Oye, esto viene para convencer a la juventud de esa comunidad Eso Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Él vive, vive, él vive, 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 vive Jesús el Señor Él vive, 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 vive Jesús el Señor Reina 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 Jesús el Señor Ama Jesús el Señor Ama Jesús el Señor Ama Jesús el Señor Sana 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 Jesús el Señor En la familia Vive, 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 vive Jesús el Señor Sana, 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 sana Jesús el Señor Sana, sana, sana Jesús el Señor En esta noche, por supuesto, estamos gozando Disfrutando las ricas bendiciones de nuestro Padre Celestial Seguimos cantando, alabando a nuestro Señor Jesucristo Pero sin antes, también queremos mandar saludos cordiales A todos los hermanos que nos están viendo A través de Guineal Estéreo Por supuesto, allá en Estados Unidos Muchas felicidades y muchas bendiciones Especialmente a la familia Chocol, por supuesto Ocho Justificado Sea tu nombre Venga a nosotros Venga a tu reino Hágase Tu voluntad Así que en la tierra Como en el cielo Venga a nosotros Nuestro pan De cada día Todas nuestras ofensas Así como en la tierra Restornamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En tentación Estás libre a nuestro mal Amén 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 Gracias por esta oración Y por las bendiciones Que me has dado Señor Gracias Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado 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 Sea tu nombre Venga a nosotros Venga a tu reino Álgase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Como en el cielo Danos Nuestro pan De cada día Todas nuestras ofensas Así como en la tierra Están llorando A los que nos ofenden Y no nos dejes caer 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 En tentación Más líbranos Más líbranos del mal Amén 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 Y aplausos al que vive y permanece para siempre, que es Cristo Jesús, por supuesto. Muchas bendiciones a esta familia, en especial a la hermana que está cumpliendo años en esta noche. No sé si Jacob y la hermana Manuela, no sé si ahí está por ahí, preparando los tamalitos ahí en la cocina. Pero que haya aplausos, hermanos y hermanas, ya que como van a servir, como van a servir con los sagrados alimentos también, pues Chivna va a disfrutar. Creo que si, otra posibilidad que van a usar las manos, las voces, y con libre también Chivna usar las manos, las voces a Cristo Jesús. Porque para adorar a Cristo Jesús, a la vez para escuchar la bendita palabra, gracias a los predicadores, a los hermanos Domingo Marroquín. A los hermanos Juan Tsep de Palá, muchas bendiciones, a otros predicadores también, que viven algunos rostros de Chubi Buenavá, Francisco, ¿verdad? Para Dios, que te van a bendecir, mi amado. A los hermanos Pascual, no sé si ahí está por allá, muy bien. No sé si ahí está la hermana Pascual, a Tulum todavía. Ahí está, disfrutando los sagrados alimentos. A las otras solistas y Xcoli presentes, pues Chivna disfrutar esta fiesta cristiana, esta fiesta bendita por Dios. Muchas bendiciones a la familia radicados allá en Estados Unidos también, que van a solicitar algunos cantos. Pues para eso hemos venido, no para darnos gusto, sino para dar el gusto del Espíritu Santo. Porque Dios dijo en su palabra, Jesús dijo en su palabra, sin mí no pueden hacer nada. Solamente Dios cubren estas obras tan grandes. Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz, dice esta alabanza. En Quinchomá, le damos grandes mensajes a cada familia, a cada situación, a cada ministro de Dios. Con la palabra, pues, usted que acá va a llover el micrófono, uno por uno, pues cuento, hermanos. Que también cuáles son las dificultades que el diablo cuban llegar a nuestras vidas. Pero lo más bonito es que tenemos un Dios que nos da la paz, que nos da el amor a cada ministerio. Al igual al ministerio de alabanza, a los 90 Cristo, pues. hasta predicadores para que van a invitar tal ministerio tal cantidad que quitó pero que voy a hacer si son las cosas de Dios si son bendiciones de mi madre y creemos por fe que si mi ministerio viene del cielo porque desde un principio Cristo Jesús sube en su palabra ir a predicar el evangelio por todo el mundo aunque no podemos predicar a todos los músicos pero a través de la alabanza podemos edificar vidas porque es la larga misión a cada músicos, predicadores, solistas tenemos una misión y esta misión si no tenemos si no vamos a cumplir algún día Dios nos va a condenar pero si vamos a estar cumpliendo en el camino del Señor también nuestra recompensa aquí en la tierra es mínima pero nuestra gran recompensa es allá en la gloria donde permanece mi Padre Celestial después de la tormenta viene la calma cantamos con gozo y con amor bendiciones para toda la audiencia de Guineal Estéreo también gracias Señor porque solo tú quien nos da la paz gracias porque solo tú quien nos da el amor y creemos en fe que tú eres un Dios de poder de liberación que adoramos mi hermano si tú estás pasando momentos de luchas y de pruebas a seguir adelante porque después de la tormenta viene la calma después del aire viene alegría después de la tormenta viene la calma viene la paz si a Cristo te rodeas tú se lo pides él te la da no importa que las leones del enemigo te hagan sufrir en el nombre de mi Cristo sagrado nombre tendrán que huir toma mis manos toma mis manos toma mis manos para seguir toma mis manos para seguir para seguir para seguir como mi Cristo para seguir como mi Cristo es por eso dijo David en el salmo 7 verso 29 él cambia la tormenta en calma y las olas del mar callaron gracias por darnos esa paz Señor porque en las buenas y en las malas Cristo Jesús siempre está con nosotros mis amados familia Hox a seguir adelante tiene momentos de tormentas pero no hay el que olvidarse de Dios solo Dios quien nos da la honra misero después de la tormenta tiene la calma tiene la paz tiene la paz si a Cristo te rodeas tú se lo pides el que la da no importa que lesiones del enemigo te hagan sufrir en el nombre de mi Cristo sagrado nombre tendrá que huir toma mis manos Señor para seguir toma mis manos señor toma mis manos señor toma mis manos señor para seguir para seguir para seguir con mi Cristo con mi Cristo Señor, toma nuestras vidas Para seguir tus pases, hoy y siempre Y confesemos con alta voz, ¿quién vive? Cristo, ¿quién será? Es Cristo, ¿quién ama? Cristo, ¿quién viene? Cristo Bendiciones para la familia, en especial a Francisco Ochtiquín Radicado allá en Luciana, Estados Unidos A Daniel Ocht Chocol, a Florinda Ocht Chocol A Robin Tani Ocht Marroquín Catarina Aurelia Marroquín Ángel Ramírez A Manuel Ochtiquín Pedro Ochtiquín A Wayman Ocht Suy También a Jordyn Ocht Para toda la familia, Ocht Chocol Y Ochtiquín Erradicados allá en Luciana, Estados Unidos ¿Qué tal si vamos a dar aplausos para ellos, hermanos? Damos más alabanzas a Cristo Jesús Andaba yo en tinieblas, perdido en la amaldad Pero tenemos un Dios que para Él no hay cosas Imposible, todo es posible Cantamos con amor Y esto dice así Para todos los hermanos que nos están viendo a través de Guida del Estéreo Hermano Pascual de Chucruz, Navaná Gracias por ese apoyo tan grande, muchas bendiciones Y para todos los televidentes también En este cara a la familia que están allá en Estados Unidos Aspiramos Bendiciones en sus labores diarios Y cantamos todos Saberistors Daba yo en tinieblas, perdido en la maldad Busqué muchas maneras cambiar mi vivir Daba yo en tinieblas, perdido en la maldad Busqué muchas maneras de cambiar a mi vivir Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar a mi ser Al oír a su palabra, entró en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar a mi ser Al oír a su palabra, entró en mi corazón Ahora soy feliz Por eso en San Mateo capítulo 4 verso 16 la palabra dice La gente ha visto una luz muy grande Y nuestra luz es Jesús de la gloria Porque Él dijo en su palabra Yo soy el camino La verdad y la vida Gracias Señor por estar con nosotros en esta noche Te adoramos Te saltamos Rey Cantamos Andaba yo en tinieblas Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiaran mi vivir Mi Dios, solo mi Dios Fudo cambiar a mi ser Fudo cambiar a mi ser Al oír a su palabra, entró en mi corazón Ahora soy feliz Ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Cuando mi Dios No olvidas su palabra, entró en mi corazón Ahora soy feliz ¿Quién vive? Cristo ¿Quién sana? Es Cristo ¿Quién reina? Cristo ¿Quién viene? Cristo Muchas gracias Cristo amado Y que derramaste su sangre por nuestra deriva Por nuestros pecados Muchos hemos volado en la cruz del Calvario Gracias Rápidamente nos vamos con el canto Me dicen que hay una bella ciudad Petición de la familia Muchas bendiciones Gracias por esta gran confianza A cada mensaje A cada alabanzas Nos trae grandes bendiciones Para nuestras vidas Andaba yo en tinieblas Su vieja salabanza Con el género Ahora Son momentos De luchas y de pruebas No sé si ahí está mi papá todavía Que haré pues un hombre también Que su pan Que hay que en tinieblas Durante cuantos años En la borrachería En muchas cosas Pero yo Ya actualmente Ya es director del ministerio Y la unión de Cristo Porque a cada palabra Esta palabra Que suena nuestro hermano Domingo Marroquín También reclama Este gran mensaje Y si es claro Que con la palabra Ya la hacemos Que van a poner atención Porque cada palabra Cada alabanza Nos trae un gran mensaje Por ejemplo Este canto Que me dicen Que hay una bella ciudad Guatamá Recompensa Más vida eterna Más Uxlanem Glorioso con el Padre Para que orar Pero el Padre Shukih Que voy al cielo A preparar un lugar Pero Cristo Jesús Dijo en su palabra Pero yo vengo pronto Y Cristo No sabemos la hora Ni el día Pero de hecho Cristo viene por nosotros Cantamos con gozo Y esto dice Así Esta es la última Alabanza Que vamos a cantar Porque no se ponga De pie En respeto Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Que merece todo Gracias por darnos Esta oportunidad Señor Te esperamos Hoy y siempre Y danos la fuerza Para seguir adelante Te amamos Me dicen Que hay una bella ciudad Ahí quiero ir En donde se te daña La felicidad Ahí quiero ir Jesús en las promaciones Nos fue a preparar Ahí quiero ir En donde la muerte No puede llegar Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ay quiero ir Y tú Ay quiero ir Ay quiero ir Ay quiero ir Y tú Señor Vamos a cantar una última vez Suerte Me dicen Me dicen Que hay una bella ciudad Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir ¡Ay, quiero ir, pero ay, quiero ir tú! ¡Ay, quiero ir, ay, quiero ir, ay, quiero ir tú! Pero es en San Juan 14, 1, Jesús dice en su palabra, no se turben, creen en Dios. Y creen también en mí, en la casa de mi padre, hay muchas moradas. Esperamos Dios, y danos la fuerza para alcanzar la vida eterna, y no les decimos adiós hermanos, sino que hasta una próxima jornada, si Dios así lo permite. ¡Aleluya!